El viento empieza la preparación para la Navidad, sin embargo cada año nosotros tenemos la misma celebración, las mismas lecturas en el viento, pero no somos las mismas personas que éramos el año pasado, porque cada año algo va cambiando en nosotros, acontecimientos tal vez trágicos, tal vez alegres, que hacen que como en un río el agua que pasó ayer siga pasando agua, pero el agua que pasó ayer no es la misma agua que pasa hoy, así vamos también nosotros evolucionando, no solo físicamente sino también espiritualmente también, de hecho en la vida espiritual que se llama la teología ascética, no existe tiempo de estancamiento, o estamos para adelante o estamos para atrás, a veces los pasos o para atrás o para adelante son tan pequeños que no nos damos cuenta, pero en vida espiritual estancamiento no hay, porque estamos en constante movimiento, o para adelante o para atrás, y para eso el tiempo del viento es especial, porque nos ayuda a nosotros a hacer una evaluación de mi vida, del estado de mi alma, y ver dónde estoy comparado con el año pasado. Hoy las lecturas nos hablan de preparación, de todos modos, como decía al inicio de la misa, esta preparación de la que nos habla el Evangelio, nos habla de estar alerta. Hoy empezando un nuevo año litúrgico, un nuevo set de lecturas, vamos a estar básicamente con el Evangelio de Marcos, que ya comenzamos nosotros a meditar en él, que de hecho es el Evangelio más corto que existe, porque fue el primer Evangelio que se escribió, y quien lo escribió el autor del Evangelio de Marcos, se nota como que estaba a prisa, aquí no hay como en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo empieza con todo el anuncio a la Virgen, con todo el nacimiento de Jesús, no, el de Marcos empieza agarrando de una vez, y apareció Juan el Bautista en el desierto, que lo vamos a escuchar el fin de semana que viene. Hoy tenemos la presencia, en la primera lectura, del profeta Isaías. Isaías cuando la escuchamos aquí suena como que está en un momento de depresión, porque habla que la condición nuestra es como un trapo sucio, no como un trapo recién lavado, sino sucio, y habla de esa preparación que debemos tener nosotros. ¿Cuándo tú y yo nos preparamos especialmente? Nos preparamos cuando hay un acontecimiento importante, si te invitan a ti o a mí a una cena formal, a una recepción, a una boda, a un cumpleaños especial, nos preparamos por anticipado. Quien tiene pelo va al salón o a la barbería y se pone bonito. Los que no tenemos, cogemos un trapo y nos sacamos brillo en la cabeza, pero algo tenemos que hacer. Nos ponemos ropa lavadita, planchadita, si tenemos un poquito de colonia o de perfume, vamos preparados, ¿por qué? Porque hay una invitación especial. Así en la vida también hay invitaciones especiales. Sin embargo, el evangelio de hoy suena poco a un año nuevo. Un evangelio cortitito y que al final se resume en una sola frase, permanezca alerta. Cuando escuchamos a permanecer alerta, como que te dicen, viene un ciclón, prepárate, viene un terremoto, asegúrate, aunque los terremotos no son predecibles. Nosotros nos quedamos con, ¿qué significa esto tanto de estar alerta? Es mantenernos a nosotros en una vigilia permanente, porque no sabemos el día ni la hora en el cual nos iremos de este mundo. Siempre lo menciono, ya me sueno como un perico repitiendo lo mismo, de que nos ocurre a muchos que hacemos unos planes a largo plazo, o el día que yo me jubile yo voy a hacer tal cosa. El extremo es posponer todos nuestros planes para el día que me jubile, si me llego a jubilar. Ahora, ¿quién me garantiza a mí que voy a llegar a la edad de jubilación? Una. Dos. ¿Quién me garantiza que el día que yo me jubile, si me llego a jubilar, voy a tener las fuerzas que tengo ahora para todo lo que estoy posponiendo? Por lo tanto, es estar alerta, es estar preparados a vivir hoy como si fuera tu último día. No irnos al extremo de la vida loca de Ricky Martin. Debarátate hoy y cómetelo todo hoy, porque mañana tú no sabes si va a aparecer. Desde que yo estoy niño, yo siempre recuerdo que mi abuela nos obligaba a nosotros a comernos todo lo que servía en el plato. Y decían, cómansela hoy, que mañana no saben si va a aparecer. Y al otro día, aunque sea pan con leche, pero algo aparecía. Y uno se ponía como un tambor así, porque le va a comerse todo. Y después el problema ya entrando en edad, lo que somos de cierta edad sabemos, que la presión arterial, que la diabetes y que esto. Porque hay que comerse todo hoy, porque mañana no se sabe si va a aparecer. Pero la providencia algo nos pone delante. Estar preparado, estar alerta, no es a comérmelo todo hoy, porque mañana no va a haber. Es tener el alma limpia y preparada. Cuánta gente que tú y yo conocemos, que no estuvieron enfermos, al menos que supiéramos, que estaban tal vez más saludables que nosotros. Un accidente, un ataque al corazón, un infarto, algo y ¡buf! Y como decimos, y eso no suena tanto a mi familia materna, pero mira fulano o fulana, que estaba ayer hablando conmigo, y mira si va para acá ni va para allá, ¡fum! Y se fue. Y personas que tú y yo conocemos, tal vez algunos de nosotros aquí, o algunos de sus hogares, que desde que tenemos uso de razón, tienen achaques, y se están muriendo, y entierran a todo el mundo, y yo igualito. Todos los que se ríen después conocen a alguien que está en esa situación. Yo también. Entonces, hermanas y hermanos, a lo que nos pide el Evangelio de hoy, es estar preparados, estar alertas, porque no sabemos ni el día, ni la hora en el que el Señor va a venir. Este Evangelio, sobre todo de esa inmediatez, de esa rapidez, significaba de que, para la primera comunidad cristiana, ellos vieron la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Acontecimientos nunca antes vistos, porque decían, nunca hemos visto un muerto, que ha salido de la tumba, y que lo vimos, que murió, y que lo enterramos, y que pasó los tres días de muerte, y de la noche a la mañana, anda caminando. Para ellos, era inmediato, el evento de que Dios volvía, de que Jesús volvía, a juzgar a vivos y muertos. Y por eso, en un episodio, San Pablo va a decir, viendo que las primeras comunidades, dijeron, bueno, como ya el Señor murió, y resucitó, ¿qué más puede pasar? A eso se une, cuando escuchamos nosotros, de San Juan, el evangelista, el apocalipsis, todos los signos, que van a seguir, al final de los tiempos, y decimos, ven acá, ahí habla de terremotos, hemos visto terremotos, ahí habla de catástrofes, de guerras, y que decimos, el fin, viene doblando la esquina, ahora siempre está, esa pregunta, día y hora, cuando va a pasar, y lo único que Jesús, ha revelado, sobre día y hora, es, que ni siquiera, los ángeles, que son las criaturas, más cercas, de Dios, como trinidad, ni ellos saben, el día, ni la hora, pero, las primeras comunidades cristianas, viendo, que los signos, de los tiempos, se veían, y que lo inimaginable, que era, la resurrección, de un muerto, había pasado, dijeron, nos quedamos aquí, ya no hay nada que esperar, esperemos que vengan, porque no vamos a morir todos, en la segunda venida, el juicio final, viene doblando la esquina, y Pablo, cuando ve, este estancamiento, dice, el que no quiera trabajar, que no coma, porque la gente, que hizo, dejó de trabajar, se sentaron en la casa, a esperar el fin de los tiempos, y como ha pasado el tiempo, y no ha pasado el fin de los tiempos, la idea es, como no sabemos el día ni la hora, es estar con el culpito hecho, con la maletita hecha, para cuando llegue, el Señor, nos encuentre preparados, el fin de semana pasado, el Evangelio también hablaba, de ese juicio final, y nos da miedo, porque cada uno, conociendo el estado de su corazón, nos damos cuenta de dos cosas, número uno, no somos perfectos, por más bueno que pensamos que somos, no somos perfectos, bueno, solo Dios, y segundo, cuando vemos nosotros, de que gente querida muere, aunque tú no te lo preguntes, en voz alta, piensas, ay caramba, murió fulano, tal vez más joven que yo, y seré yo el siguiente, como no sabemos, quién es el próximo, la idea es, estar preparados, le digo a la gente, en los funerales, acá, mira, cuando pasa la muerte, de un ser querido, especialmente que tú no esperabas, algo que pasa sin avisar, que toca la puerta, sin decir, oye, estás listo, nos toca a nosotros, y por lo tanto, nos cuestiona a nosotros, y le digo, vivir hoy, como si fuera el último día, es, que si a ti te gusta, una taza de café, saboreala, y disfrútala, como si fuera tu último café, porque no sabes, si va a ser la última, o la penúltima, pero, a la carrera que vamos, sobre todo, acá en la ciudad de Nueva York, yo sé que cada país, cada ciudad, tiene su propio ritmo, miremoslo nosotros, en nuestras vidas, no hay tiempo, para nada, y si hay poco tiempo, el tiempo se va volando, nosotros empezamos, hace poquito, que estábamos aquí, Semana Santa, y que vi a Crucis, y ya nos quedan, tres semanas y media, para que se vaya el año, y al menos, la estamos contando, el tiempo muera, pero el tiempo es el mismo, lo que pasa, que nos envolvemos, y nos ocupamos, en muchas cosas, y el tiempo normal, no alcanza, la vida se va, y es una pena, que muchos, mueren, como si nunca, hubieran vivido, a veces, por tontería, guardamos rencores, resentimientos, si tú me la hiciste, prepárate, que esa tú me la vas a pagar, y llega, y ahí voy a la segunda, y última parte, de la reflexión de hoy, y se nos mete a nosotros, también, nos dejamos contagiar, de ese espíritu, que está regado, y no es un mal espíritu, diabólico, pero sí, que nos puede llevar, a dejarnos de Dios, del empoderamiento famoso, empoderate, que no es mal empoderarte, porque inclusive, para tú, poder salvarte, debes cooperar, con la gracia de Dios, no es que voy a estar, en un rincón así, Dios mío, sálvame, yo voy a estar aquí, y tú lo haces todo, el Señor, te da la gracia, la fuerza, la bendición, que necesitas, pero te toca, a ti y a mí también, poner de nuestras partes, entonces, el empoderamiento, es completamente lo opuesto, yo soy dueño de mi vida, dueña de mi vida, yo hago por mí, porque yo no cuento, con nadie, y llegamos a un punto, de autosuficiencia, tan grande, de que Dios sobra, porque yo lo puedo todo, el mensaje del adviento, que vamos a estar, tres semanas, escuchando lo mismo, es, tú no puedes salvarte solo, necesitamos, alguien que venga, en nuestro encuentro, que venga, en nuestro auxilio, mencionaba anoche, en la misa, que teníamos, en la primera celebración, de la Virgen de Guadalupe, que se dan cuenta, lo bellísimamente decorada, que está la imagen de la Virgen, tendremos, ya lo diré, los avisos, la otra celebración, la semana que viene, y mencionaba, de una herejía, que se dio, hace siglos, en la iglesia, que está metida, todavía, en el subterráneo, de la iglesia, y es, esa herejía, donde, yo me salvo, a mí mismo, yo puedo, conmigo mismo, que es lo que hoy, llamamos, de una manera moderna, empoderamiento, si, empoderarlo, para hacer, lo que me corresponde, pero hay una parte, que no me toca, a mí, hay una parte, en la cual, y nos damos cuenta, en los momentos difíciles, muerte, separación, pérdida de empleo, una mala noticia, nos damos cuenta, que por más seguro, que estemos de nosotros, necesitamos a alguien, más grande que nosotros, más fuerte que nosotros, que nos sostenga, y si lo dejamos, en la cola, de nuestras prioridades, que pasa, que justamente, cuando más, lo necesitamos, no lo tenemos, porque yo he confiado, tanto en mí, que he sacado, a Dios de mi vida, y por eso, antes de la Navidad, tenemos este tiempo, que es un tiempo penitencial, de hecho, el tiempo de Adviento, y por eso, utilizaremos, el color morado, como un tiempo, de penitencia, no tan rigurosa, como la penitencia, de la cuaresma, pero si es un tiempo, de preparación, de limpiar el alma, de abrir el corazón, y decir, Señor, hay muchos rincones, en mi alma, donde todavía, tú hemos entrado, igual como cuando, llega una visita, a la casa, que si llega, de pronto, y no te da tiempo, quitar los regueros, que hacemos, metemos los zapatos, abajo de la cama, y escondemos, abajo de la alfombra, cuestión, que la gente no vea, y si la habitación, está vuelta, un chiquero, o un desastre, nos paramos la puerta, y decimos, no entre, que no está bien arreglado, así nos pasa, también en el corazón, hay rincones, que están desordenados, en nuestras vidas, donde le decimos, a Jesús, Jesús mira, tú eres bienvenido, al comedor, a un cafecito, no entres a la habitación, porque hay cosas, que no quiero que veas, el Señor entra, hasta donde tú, y yo, se lo permitimos, es un caballero, que no tumba la puerta, para entrar, él quiere entrar, y ayudarnos, a poner orden, ayudarnos, a ponernos, en su gracia, pero eso es, si tú, y yo, lo permitimos, y ahí entra, la cooperación, con la gracia de Dios, que es donde tú y yo, nos podemos empoderar, pero sabiendo, que tú y yo, no podemos salvarnos, para no caer en esa herejía, que por mucho tiempo, se llamó pelagianismo, porque Pelagio, era aquel, que no era un hombre, de mal corazón, no se propuso, voy a proponer, una herejía a la iglesia, para acabar con la iglesia, él tomó, tan en serio, la vida espiritual, que se fue al extremo, de decir, Dios tiene muchas cosas, yo voy a hacer, por mí, lo que yo pueda, y al final dijo, yo lo puedo todo, Jesús, sobra en mi vida, que el Señor, encuentre espacio, para poder trabajar, en nosotros, siguiendo el ejemplo, de hoy, Isaías, San Juan Bautista, el día de semana que viene, el ejemplo, de la preparación, de Navidad, de la Virgen María, la tercera semana, de Adviento, como ejemplos, a seguir, sabiendo, que seguimos nosotros, en este pellejito, todavía, de que perfectos, ni lo somos, ni lo seremos, pero si podemos, ser mejores personas, y que este Adviento, nos ayude a nosotros, ayudar al Señor, a trabajar en nosotros, a no poner obstáculos, y siguiendo, esos tres ejemplos, de Isaías, de Juan Bautista, y de la Virgen María, podamos nosotros, también ser dóciles, al Señor, para poder, dejar un huequito, donde Él pueda nacer, nuevamente, en esta Navidad, que el nombre divino, guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, guardamos un segundito, de silencio, para dejar, que el mensaje del Señor, encuentre, nido, encuentre espacio, en nosotros, y así pueda, desde dentro, trabajar, y ayudarnos a nosotros, a ser mejores humanos, pero sobre todo, mejores cristianos.